Buenas noches gente, sabrosa gente Oye, tú te apuntes ¿Quién es? ¡Felicia! ¡Espera un nuevo, nuevo, nuevo lanzanita exclusivo Para la radio número uno ¡Gan y cantas! ¡Fuera! ¿Cuánto se crea el amor? ¡Sabe esta la chica de la HBP! Papilón, papilón La perrectora silón En cuanto a Perú ¡Sabe esta la carita! ¡Espera un nuevo, nuevo, nuevo lanzanita exclusivo ¡Gan y cantas! ¿Qué momento se marcha el amor? ¿Qué no nos dimos cuenta? ¿Qué día fue que nuestro cariño Pasó aquella puerta? ¿Cuándo fue que la lluvia apagó La llama de nuestra pasión? ¿Cuándo llegó el final? La historia de nuestro amor Cuando el amor se acaba Todo se acaba todo se oscura Y ya no brilla el sol Se marchita la rosa Que la primavera Ayer floreció Cuando se acaba el amor Aparece el alma Llega la tristeza Llega la tristeza Al quedarse a vivir En el corazón Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor En qué momento se ha hecho el amor Ahora ya no estás Con él Y ya no se acaba el amor Cuando se acaba el amor gives up Ley la tristeza Sí ¿Qué hora? ¿Qué hora? En un momento se marchó el amor, que nos dimos cuenta Que el día fue que nuestro cariño besó aquella muerta Cuando fue que la lluvia apagó, la llama de nuestra canción Cuando llegó el final, la historia de nuestro amor Cuando el amor se acaba, todo se oscura, el suyo y el amor vive el sol Se marchita la rosa de la primavera, ayer violación Cuando se va el amor, de pronto aparece, regala el amor Llega la tristeza, quedarse a vivir en el corazón Cuando se acabe el amor Cuando se acabe el amor Papi loco, papi loco, te derrito al estilo A ver hermano